Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, bueno, hoy voy a traer una barajita de Hunter que se ha puesto un tanto de moda, una versión con la que el jugador Asmoday, no sé si lo conoceréis, ha llegado a rango 1 de leyenda, se está jugando también en torneos y ha funcionado más o menos bien baneando Druida, así que bueno, quizás el Druida nos puede hacer un poquito de daño en ladder, pero por lo demás va bastante. Bien, entonces bueno, ¿qué tiene esta versión? Vamos a comentarlo, es una versión que yo la verdad es que cuando la he visto y la he estado jugando es un poco en plan de no sé cómo gana, pero gana, no sé cómo gana, pero gana y es un poco como de llenar mesa al principio, controlar la mesa los primeros turnos y a partir de ahí pues ganar porque tenemos la mesa controlada, ¿no? Entonces digamos, doble corsario para sacar parches y destruir algún arma, los dos gatetes, los rastrear para buscar el DK o buscar el tiburoso, suele ser muy bueno, el Krenalta, dependiendo de cómo vaya la partida, ¿no? Las dos dulces abuelitas, los dos rectadores para guernos esos piratillas que nos molesten, los tajobuches, los arcos, los compañeros, los dos disparos mortales, doble matar, doble rastrear cosido, doble tiburoso, doble maestro de ganes, un Rampechizos, un Krenalta y un Ressar, ¿vale? Entonces el Rastreador cumple un poco esa función, esto también, el Rastreador, también depende de contra lo que estemos jugando, pues adaptamos un poquito la partida, ¿no? Buscamos algo más de late game, el tiburoso es muy bueno contra Sacer y contra Druida jugando con el maestro de canes, es un poco lo que presiona de la lista, ¿no? Entonces, bueno, por lo demás llevamos también el de K, pues, para controlar un poquito la mesa o para que nos aporte un poquito más de late game Y esto es un poco lo que es la lista, se me ha olvidado poner la lista, ahora que me doy cuenta, me acabo de dar cuenta, así que bueno, la pongo por aquí como siempre De todos se jugaba por dos, menos de parches, porque con la cam no se ve a veces, pero bueno, que sepáis que todo es... todo lleva por dos Excepto parches, porque es legendario, obviamente, vale, guerrero Vamos a ganarnos la luz abuelita, vamos a buscar algún come cangrejos o algún corsario Y eso es un poco lo que buscamos, incluso podría ser planteable quitar la abuelita Pero yo creo que teniendo moneda... si no tuviese moneda, la hubiese quitado seguro Pero con moneda yo creo que está bien quedársela, porque es probable luego tener otro coste dos Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo coñamos abuelita, luego jugamos otra vez abuelita Hubiera sido muy bueno el corsario, hubiese sido muy bueno el rectador golaka Todavía pueden salir En el turno 3 podemos plantear, jugar y rastrear y buscar el golaka Si nos amenaza con algún otro bicho Pero bueno, aquí de momento otra abuelita Hacemos el 2-1 Y más o menos vamos bien, ¿no? De aquí podemos buscar sin un maestro de canes también Luego para que nos dé town Y lo que tenemos que centrarnos un poquito ahora es en ir controlando la mesa, ¿no? Si nos juega el épico 3-3 lo podemos matar Si hace esto no tiene... no tiene... este... no me va a salir Arma, por lo que está bien Así que bueno, vamos a hacer esto Nos traves, haces un poquito de valor Y en el 4 ya jugamos esto y jugamos el... Ya jugamos el... por lo que vaya saliendo, ¿no? Supongo Jugamos lo que vaya saliendo Vale, aquí la mesa es nuestra Mira, entra el golakita Yo creo que vamos a jugar directamente Y seguimos presionándole Bueno, yo creo que es mejor jugar el rastrear Aunque no Vale, no, poder de héroe En el 5 podemos hacer rastrear, buscar un maestro de canes Jugar el maestro de canes Nos damos town Y entra esto Vale Y si no sale, pues ya tiramos de esta Tira de esta Y ya está Mira, por aquí está Perfecto Vamos a jugarlo en... Teniendo en cuenta el silencio A ver, aquí es muy tentador, ¿no? Porque no me lo mata con el arma Pero tendrá el silencio Y perder más uno, más uno Aún así creo que es mejor Porque la presión que el ejército Supongo que le mato a la vuelta Entonces da un poco igual como lo haga, ¿no? Mira, el tema de haber jugado en turno 3 El arco y haber recibido 3 daños Ahora no se nos queda el matar Para poder tirar de la cabeza En vez de haber hecho matar a 3-4 Bueno, contra barajas así De este estilo Druida agro Con druida agro Si te coges un pirata al principio Coge mucha ventaja Y sobre todo Red Star Cuando te juegan en Living Mana Es muy bueno Se da Win Condition Y contra otras barajas agresivas En general Pues va más o menos bien Madre mía, el mismo El mismo Vamos a farmear piratas Vamos a farmear piratas Mira, ¿ves? Esta mano, como os he dicho Aquí sin tener moneda Yo creo que sí que no me la quedo Aquí la quito Y busco más el El Golaka Además que sé que es piratas Golaka o coste 1 Con moneda sí que es muy bueno Casi cualquier coste 2 Que sea jugable Que uso Golaka Aunque no sean piratas Creo que tengamos enfrente Pero sin moneda Yo creo que hay que intentar asegurar El coste 1 O si estamos jugando contra piratas Pues buscar el Golaka Aquí vamos bastante bien Mientras no tenga contra maestre Ahora tenemos Tajo Buche Este chico es un borrico De todas maneras La otra partida Igual Este chico es un borrico Moneda hacha y de la cabeza Bueno, pues vamos a ver Iba a jugar esto Pero no, está mal Está mal porque Comparches me lo matan Que le puedo forzar El trae con parches Creo que prefiero salud Por si luego Mejor un maestro de canes O sea Estaba diciendo Este chico es un borrico Y le iba a dar yo Más treta de ataque Para decirle Que un maestro rico ahora Pero luego He pensado que sale parches Que me lo mata Y que es malo ¿Ves? Pero como ha pegado La primera a la cara Pues es un misplay De hecho si hubiese tenido El corsario Le hubiese instaganado La partida En ese momento La partida Porque no hubiese podido Jugar estos dos O sea Es un misplay Bastante Bastante grande El tema de Ya os digo El tema de Pegar Sin ningún motivo Es que es Es absurdo Ahora si tiene la 3-4 De hecho Ni siquiera puede Ni siquiera puede Buffar el arma Creo que a Terga Cerran pechizos Uff Cerran eso Da mucho miedo Y el Godaka Pues supongo que Esperará un poquito Madre Que como me pegue de 10 Me revienta Y coge Y me revienta Y ven pa'ca Bonito Ven pa'ca Vale Ese me lo voy a comer También Que rico Potear el matar Aquí Saludos Oh parches Viniste El matar este Es un poco malo Pero bueno Se me queda el trade También Que yo creo que Es suficiente Oh parches Pues eso Fíjate Lo importante Que es jugar Bien Si Si hubiese tenido El corsario La partida Se acababa En turno 1 Wow Ahora tradea ¿Por qué tradea? Como el hacer BM Cuando te hacen BM Mira que a mi no me gusta Nada hacer BM Pero es que hay gente Hay gente Hay gente Que es que Da una satisfacción Hacer BM Estoy por pegar A la cabeza Jugar el maestro De ganes Aquí Yo creo que no Pero creo que tengo que pegar A la cabeza Si quiero ganar O sea Yo tengo ventaja Ahora Él tiene que pegar Con el arma Aquí O sea Tengo el town También Si no tuviese el town Quizás Si que sería Más planteable Pegar Pero teniendo El maestro de ganes Fíjate en las cartas Ahí le quedan dos La mesa la hemos ganado Si el trade Aquí Pierde Porque le estamos Casi forzando El trade Este con este Que es bastante malo Vale Parece que le va a dar igual Absolutamente todo Porque es un borrico Como os he dicho 4, 5, 6 Vale Vale Nunca intentes Comprender a un guerrero piratas Nunca Lección Número 1 Del Hearthstone Nunca intentes Entender a un Smorker O a un BM Nunca Son totalmente No sé Tiracartas Son jugadores Tiracartas No, otro Este no es el mismo Ya Antes era Eragor O algo así Bueno Vamos a ver Que nos juega Este hombre Aquí Pues lo mismo Coste 1 Sin moneda Coste 1 Dos gatetes Sobre todo El corsario El golaka Incluso Aquí el golaka Es lo único Que nos podríamos quedar De mano inicial Siendo coste 2 Quizá Dulce Abuelita A mi no me convence Ya os digo Yo prefiero Yo prefiero buscar el coste 1 Lo único coste 2 Que me quedaría Es el golaka Por si es piratas Porque es demasiado O sea Demasiado bueno Gana directamente Otra gacha ¿No? Mira Mira Este por lo menos Juga bien No es un borrico Este no pega Pues es que la verdad Es que es alucinante ¿No? Con la salida Que ha tenido el de antes Moneda Hacha Y en turno Dos Tres 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 Y sale parches Es una locura Son salidas Que dices Wow Y mi gola Quita Otra vez parches Ya empezamos Como siempre Vale Esto es muy bueno Porque así Si tiene la 3-4 Que bufa de arma No le funciona Este turno Y así es O el siguiente Pero bueno Ahora podemos hacer Esto y esto Se queda bastante bien Seguimos teniendo El disparo mortal Vale No va mal del todo Nos estamos defendiendo Luego En el momento Que robemos un Wadaka O en el momento Que robemos Pues yo que sé Un maestro de Gane Ya veremos Como es el Hearthstone De todas maneras O no paran de salir Druidas Jade O no paran de salir Guerrero Piratas Cuando le da por una casa Se rota Y no para de salir Que aburrido Vale Vamos a hacer así No es muy allá Pero vamos controlando Bastante la mesa Ahora podemos hacer Green Alta Y luego Adaptar el Green Alta ¿Qué es que nos jugará aquí Edabra? Segadora quizás Una Hydra Veneno Veneno Venenito Veneno Venenito Creo que Que difícil Que difícil Que difícil 3 de 9 33 ¿Qué me serviría Si no? A ver Tampoco se queda tan mal La curva Si hago esto y esto Y si me sale de veneno Diría que he ganado Si no me sale de veneno Tengo un problema De aquí puedo buscar Un coste 1 Tipo 2 gatos Para hacerle daño Venga va Jugar esto primero Eh No verdad No hay ningún motivo Vale Vamos a ver Ole 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 Bueno Al menos Ya que nos hemos roto La curva Pues se ha quedado Bastante bien Ahí Golakita 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 Fíjate que creo Que aquí es casi mejor Los gatos Porque Mi turno Que viene Bueno Si me sale un coste 3 Puedo hacer golaka Es que es demasiado bueno Golaka Es que es como Quiero humillarte Quiero humillarte Pero es que si lo juego Pues no juego El que tiene nada Pero Viendo la lista Pues a lo mejor Me robo un tiburoso Otro rastreador Un muestro de canes No se queda mal del todo Estamos Humillando A guerrero piratas Humillando Así que vamos a ver Cuando A lo mejor Cuando incluso Vengan los nerfs Al hacha A lo mejor Guerrero Puede entrar Un poquito Más fuerte En el meta Bueno Vamos a ver Que nos sale Para aquí Un chamantete Bueno Al menos dejamos Los piratas Los gatos Que no estén saliendo Muchos druidas Pero bueno Vamos a ver Corsario Si por lo menos No me robo parches Estoy por quedarme El tiburoso Porque tengo moneda Es que no quiero jugar Esto en el 1 O sea Esa carta que quieres Pero no la quieres En el 1 Yo no sé Yo no sé No sé Yo no sé Qué deciros Ay Me parece surrealista He jugado cuatro partidas Una partida No he jugado Esto O no podía sacar parches Tres me he robado parches Bueno Vamos con el tracking Mejor que parches El tiburoso Supongo Turno dos tiburoso Turno tres tiburoso Si hace arma Tenemos esto No sé Me recuerda Aquella vez Que jugué Ya no me acuerdo Que jugué Pícaro Pícaro jade Puede ser Me voy a comer un portal Por hacer esto No sé por qué he hecho esto No sé por qué he hecho esto Supongo que es el tiburoso De parches Nada Quiero jugar el Kri'n Altar En el 5 Turno tres Turno cuatro Y turno cinco El problema es que Me expongo mucho al portal Supongo Pero bueno Había jugado solo dos gatos Pero bueno Vamos a ver Quizá tenía que haber hecho parches En el 1 A ver si hace arma Lleva una versión Un tanto más Ni Rains Ay No creo que es todo Gane yo ya Muy complicado Supongo que te voy a tradear Para no dar Free trade aquí Aunque es bastante malo Pero bueno A vuelta viene Kri'n Altar Llevará más edificios Estadistas Supongo Y pues nada Poco más La verdad es que es horrible Tío De robar parches Todas las partidas Es como No sé Podría jugar al menos Un Wadaka O sea un Wadaka Podría jugar al menos El Cochino Que es una bestia Será más útil Mira ahora que he jugado El Corsario Se roba la arma Bueno nada más Con el Kri'n Altar Yo creo que si tienen Si me tira maldificio La siguiente partida No sé A no ser de que me toque La única garta Que me serviría Si me hace maldificio Es el Rezar El Mortadedo Si no Pues yo creo Que es la siguiente partida No creo que da mucho sentido Seguir jugando partidas Si Se me ha ganado la mesa Tiene más cartas Mi mazo Consiste en controlar La mesa al principio Si no lo conseguimos Estamos fuera Bueno tiene 3 de sobrecarga Este turno Quien va a perder bastante Si que es verdad Si no tiene maldificio Esto gana mucho valor Porque Si lo tiene Lo va a tirar Y si no lo tiene Mejor involución Pero No sé No creo Bueno Matar entonces Así son Coste 3 O el Mortadedo Este Hay catetes Que son bastante malos Madre Por que hacer esto Y esto Creo que lo mejor Te iba a matar aquí Aunque Mejor no me interesa Me jugar mesa Es que Perde 8 daños aquí Lo dejo Un 4 de vida Venga va Vamos a hacer así Queda juego No me bombete Ninguna jugada Matar poder de héroe y gatos Los gatos Los estoy regalando No estoy dejando Más mesa Vale Si estoy dejando 6-5 Hacer Disparo Mota de super yolo Hacer No creo que haya Muchas más jugadas No Quedan como la involución Esto puede ser interesante No Que me de Que me puede dar Que me puede dar No lo sé No sé ni lo que quiero Otro que nada Vamos a ver Tú que me das Tú que me das ¿Dónde te he poseído? Menuda Mierda Vale Esto por aquí Supongo que no puedo jugar En torno a áreas Voy muy por detrás Tengo que intentar Ser agresivo Tengo que intentar Eso Me ha jugado ya un portal Me ha jugado ya una tormenta Me ha jugado una involución Si lo tiene todo Pues Siguiente partida Si tuviésemos el restar Podríamos jugar más tranquilos ¿No? Pero sin tener el restar Yo creo que es más complicado Porque no tenemos Tanto de hit gain Joder Robarlo A 16 cartas Difícil Segundo portal Bueno Puedes salir Un rastrear Incluso Que ya hemos jugado uno Y por eso quedan menos cartas Intentar jugarlo Cuanto antes Evolve Lleva un misto Lleva ahí de todo Este hombre Lleva de todo No sé por qué estoy mirando Como si Estoy viendo Oye Tú no serás un piratita Tú no serás un piratita Bueno Vamos a dejarlo así A ver A lo mejor me hace Trade Trade No creo Me hará más bien Trade Trade Pero bueno Si sale El restar Limpiamos prácticamente La mesa entera Y quizás es la única manera Vamos a darle un turno Si no sale Siguiente turno Sí que estamos fuera Me voy a coborir Creo que lo corto Lo corto Lo corto A ver Qué abrazo Tío Vale Joder Lo ha tenido todo De todas maneras Mental de fuego Se puede tener que haber hecho El tiburoso En el 2 De todas maneras Haber hecho turno 2 Tiburoso Turno 3 Tiburoso Bueno Vamos a la siguiente Solo ganamos a piratas Que no está mal A ver si sale algún druida O algún sacer Contra sacer Ya os digo El tiburoso Esa es la carta que gana Así que sí que os la deberíais De quedar Y por lo demás Pues yo creo que Poco más hay que decir Malfurión Protegeré los bosques Que comience la caza Vale Pues todo fuera ¿No? Bueno es Bastante Bastante mal Aquí el tiburoso También es bueno No estoy teniendo muchas monedas Y lo que me falta Parches ¿Dónde está Parches? Y Parches Parches ¿Buenito? ¿Dónde estás? ¿No? Son unos parches ¿Qué mierda es esto? Vale Esta mano es muy Muy buena Si es druida agro Porque tenemos Esto Tenemos esto Para el living mana Pues deja ver Parches Doble arco En malo Caca Yo no quiero eso Bueno pues Contra druida jade Como no tengamos Una salida De muchísimo Muchísima presión Madre mía Como rampea Como rampea Este hombre Ahí está Ahí está Le echábamos de menos Bueno Supongo que tengo que ir Toda la cabeza Si me hace flagelo Y sobrevío Y bueno Pues le tiro Le tiro Parches Y le tradeo Que malda No sé Hoy va a ser Otro de De esos días En los que intento Jugar al Hearthstone Me juego siempre Parches Todos Contra los que juego Tienen las salidas Normalmente perfectas ¿Dónde están Nutrir de maná? Y luego Estimular infestación ¿Qué estás pensando? Si has tenido Turno 1 Unidad de crecimiento Turno 3 Brote ¿Cómo no vas a tener Nutrir en el 3? O sea ¿Por qué juegas Con mi cabeza? Mientras tanto Pues yo tengo Parches 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 Otra vez Parches Y otra vez Parches A lo tanto Estamos Inflando la cabeza Vale Estimular infestación Turno 4 Es una buena jugada Sé que Se está haciendo Interesante Este Malfurion Conmigo Pero Tanto él Como yo Sabemos que lo tenemos Hombre Eso ya es Es muy difícil ¿No? Genio Vale Es que cuando quiera Jugar esto Si es que Ya tiene 100.000 manas Vale No creo que haya Que gastar el golpe Mortal aquí El problema es Cada vuelta No voy a poder jugar Y es que Fíjate ahora La supervivencia Que aporta esto Más 2.5 De armadura Que este de K Es buenísimo Tío O sea Según lo juegas Te da 10 de vida En mesa Te da 5 de armadura 7 manas Y el poder De él Supertanker Supertanker Lo que sí que tenía Que haber hecho Mejor era Haber pegado Con esto Pero bueno Vamos a ver Si nos da Alguna Superbestia De estas Los bestias Esto aquí Esto aquí Voy a matar Y yo que sé Pues ahora ¿Cómo ganamos esto? Pues necesitamos Un pollo Un pollo furioso Un pollo cochino El pollo cochino El pochino Este O yo que sé Pegue con cargar Pille viento furioso Sigido Y explotemos La cabeza Lo raro Es que no vaya A jugar La infestación Bueno Segundo Nutril de cartas Supongo que es Bastante decente Vale Vamos a ver Compañero Que no está mal Supongo que es Esto es un poco malo Pero es que si no Me puede hacer Draco Me puede tradear Hacerme Draco Y limpiarme A mesa entera Que no puede hacer Casi igual Solo que sobrevivir A esto Pero nada Aquí Aquí ya Voy yo siempre Por detrás O sea Se va a dar Armadura infinita Y yo que sé Duré y ajá Es así Muy muy fuerte O sea Tienen que salir Bestias Pero increíblemente Buenas Para poder ganar Vamos a ver Nudillos Esto quizás ayuda Creo que me gusta más Veneno Si hubiese salido Un coste 1 Entra esto Bueno Vamos a coger esto 6-3 Oh Que pena Wait Que te queda otro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a mí no me ha salido El tiburoso Ni el rastrear Para el green alta Fíjate Si no me hubiese robado partes A lo mejor Podría haber agredido Un poquito más Al principio Los dos arcos También son muy modestos Que me están Me están robando La peña Está robando de bien Hoy todo el mundo Roba súper bien Y yo siempre robo parches Bueno Kun de maná 10 cartas Roba ya Casi 10 cartas Más que yo En mi turno 8 Va teniendo 10 cristales Hace 3 o turno Más que yo Hoy he tenido otro flagelo Bueno Ese primero Y Las bestias zombies Siguen siendo Un mojón Seguiremos informando Interesante Vale La cantidad de pingüinos Que salen Eso sí No pueden salir Más pingüinos De las De las bestias Bueno Si me sale ¿Qué me puede salir De aquí? Me lo va a silenciar Mi perrete Tienes a irme La de destruir Toda la mesa Y si no Al pozo Al pozo La verdad que esto Está un poco Como que no es necesario Hacer tanto yodo ¿No? Porque si ahora Me sale a destruir Toda la mesa Quizá pueda tener Una Pequeña probabilidad De ganar Que no creo ¿No? Pero La carta esta Que suele destruir Todo Cuando juegas Control Sale siempre No quieres Descartarte Cartas Y cuando juegas Agro Y te da igual Lo que descartar Pues no se Nunca Bueno Siguiente Contra Sacer El meta Está variado Lo único Que no paran De salir Barajas Rotas No hay nadie Que juegue Si os dais cuenta Me ha quedado La mano entera Porque no quiero Robarme parches Va a ser la única partida Que no voy a jugar parches O sea Que me va a salir Parches del mazo Y va a ser Quedándome una mano Decente ¿No? Pero A ver Buscas el tiburoso En vez del rastrador El rastrador Yo lo hubiese quitado Y la dulce abuelita Posiblemente Lo hubiese quitado Porque me va a hacer Una poción de locura Y se va a llevar El 3-2 Pero claro Si me doy Toma robar parches Me voy a cabrear Entonces Prefiero cabrearme Cuando me quite La dulce abuelita Con la poción de locura Y eso Bueno Aún tenemos La prueba definitiva Una de 26 Vamos a jugarlo ya Vamos a jugarlo ya Y no voy a coinear esto Porque a la vuelta Jugaré el tiburoso En el 3 Jugaré esto Y en el 4 Intentaremos buscar Un maestro de canes De aquí Supongo Y va Incluso me puedo comer A mi querido amigo Parches Para que se vaya A ver la toda Mierda Bueno Vamos a ver No vamos mal Del todo Vale Matar incluso Yo creo que me gusta Protegemos el tiburoso Que el bicho este Es muy tocho Por 3-3-4 Que da vida Y menos mal Que no da vida Pero si no Esta carta Es la que muchas veces Gana Solo la pueden matar Normalmente Más allá del Vamos a jugar ¿Por qué? Que innecesario Que innecesario Pues supongo Que habrá que perder A mi santera Porque si no Como luego le dé vida O algo así Va a ser un problema Voy a perder Maestro de canes Vale Vamos a jugar esto A ver si no se va a durar Muchísimo Es que es muy malo Porque fíjate Aún así el sacer Es que aunque no tenga Turno 1 Ni tenga turno 2 Es que luego en turno 3 Te juego un 3-4 En turno 4 Te juego un 3-6 Es que son bichos Que sobrepasan De la media Y tienen habilidades Que son buenísimas Y estás casi obligado A tradear Turno 5 Raza Que es por 5 Un 5-5 Está un poquito yodo Pero a ver si sale veneno Bueno Vamos a ver Si no nos quita la abuelita 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 La potilla de locura Muy mal esto Pero sabiendo que es Rafacus Solo lleva una copia De todo Pues a lo mejor Se le atascan Las últimas cartas ¿No? Quedan 20 cartas Pues ya estoy Un poquito de suerte De vez en cuando Ya que esta partida No me he robado parches A lo mejor la gano Pero aún así Fíjate como Como ha curado este hombre Es que ahora se va a curar Do gratis Todos turnos Es una locura Contra cazadores Buenísimo esto Bueno Supongo que hay que jugar esto Te voy a hacer un desplazgo Esto hay que matarlo Que luego pasa lo que pasa No se hasta que punto Era mejor jugar esto Por el escudo divino Yo creo que no Aunque bueno Ahora me hará trad Y me tirará nova O algo así Y también es malo Pero es que Aquí ya casi cualquier jugada Mala Si no conseguimos Ejercer mucha presión Al principio Proteger al tiburoso Pero claro No puedes protegerlo Cuando ha jugado el 3-6 La carta que tendremos Que tener es el disparo mortal Es un poco el problema Que tiene el cazador Esta es la mejor lista Que tiene Pero aun así Yo diría que es la mejor lista Que tiene Pero es que aun así Para que el cazador Sea viable Tienes que topdeckear De una manera espectacular O sea Es que tienes que ser Bimba Bimba O sea Porque es una clase Que de por si ahora mismo Está por detrás La mayoría Entonces jugando La mejor baraja Que puedes jugar De cazador Te juegan el 3-6 Pues tienes que tener El disparo mortal Te juegan no se que Pues tienes que tener Esa carta En el momento Que vayan fallando Un poco los turnos Y demás Como que se va notando Que la baraja Se va quedando por detrás Se va quedando sin suele O sea No tiene cartas tan buenas Pues como en el caso De sacerdote El 3-4 El 3-6 Rafa ¿Sabes? Esto es bueno Vale No creo que esto Ya lo pueda tradear Bueno Aquí un disparo mortal Se puede quedar bien Vale Vamos a ver Que sale de por aquí No tenemos bestias Yo voy a decir Krin alta Mira Esto es bastante bueno Como buen condito Aunque el tiburoso Mola también Pero claro Vamos a coger esto Y echamos unas risas Aquí supongo que es mejor Jugarlo de hecho Vamos a matarlo No pensaba tradear Pero Tal y como se ha quedado Pues supongo que está muy bien Vale Ya tenemos win condition Contra Sacer El de Kasi Que puede ganar Contra druida Hades Es malo Porque Cuando lo quieras jugar Ya tiene bien manás Tiene mesa infinita Etcétera Etcétera Y voy a decir ¿De dónde ha salido esto? De piedra loma Bueno Vamos a empezar por aquí La hidra La hidra La hidra ha conseguido Uf La hidra Que roba vida Oye pues ha gastado Ojo No es mala Porque Se complementa Muy bien Porque Si hacen daño Si hacen daño Tú recibes daño Pero luego te da vida Ha gastado ya La palabra de sombra Muerte Aunque bueno Si que es verdad Que la ha gastado De las sombras Todavía le queda Pero vamos a ver Que pasa con la hidra Jodista Menudo monstruo A lo mejor Tiene que hacer el DK Si tiene el DK Pues lo jugará Y me la matará Si no tiene el DK Pues le curtimos el lomo El lomete Hubiera sido mejor Consigido Pero bueno Con la pantera Esta Además Cuatro más dos Además se hubiese costado Ocho Entraba esto Muchísimo Muchísimo mejor Pero bueno Doce doce Con robo de vida Menudo tanque Me da miedo Hasta dar de town Por si me hace Caballo de la muerte Vente tú a saber Lo que puede llevar Este hombre Va a buscar Las respuestas Me da miedo Mi hidra Tienes miedo A mi hidra Yo lo sé Espero que no le salga El disparo mortal No Lo hagas Acertado No entiendo muy bien Que busca conseguir Poción de dragones Como la quiere matar Bueno Vamos a buscar otro Supongo que el lobo Queda comadreja Luego se la da ¿Sabes? El lobo Que es un 3-3 Pues un 4-4 Se queda muy bien Supongo Yo creo que voy a hacer esto De que haya hecho eso De que haya hecho el trade así Quizás es que tenga Poción de dragones Y algo que pueda hacer un daño Así que bueno Vamos a dejarla en 8 Si no me ha podido matar antes A lo mejor no puede ahora Y la hidra se hace la partida Una partida Bueno Por eso como veis Pues al final Llevar parches Si no lo robas Es bueno Porque te quita una carta Del mazo Entonces con el corsario Es más probable que robes El de K antes Y es un poco como veis La lista Contra este tipo de emparejamientos Contra agro va bastante bien Como habéis visto Yo creo que contra agro Se defiende bien Contra druida jade Va bastante mal Es el problema Y contra sacer Ganas con el de K normalmente Entonces con los dos Rastrear El parches Vas robando cartitas ¿Habéis visto? ¡Hala! Funciona como el antiguo Echenai Y el Y el bug infinito Solo que De manera Claro ¿Habéis visto? O sea Atira la poción de dragones Me ha hecho Antes también ha pasado Pero no me he dado cuenta Tira la poción de dragones La hidra ha recibido daño La hidra me ha hecho daño Como la hidra me ha hecho daño Me ha curado 12 Era inmortal Prácticamente Bueno Dejo con este cazador Por aquí Como os he dicho Creo que es O al menos Se ha puesto de moda Por el top 1 En torneos Baneando en druidas Se puede jugar Dentro de Que el cazador Está un poquito fuera del meta Y esas cosas Es bastante entretenida Si no te robas parches Siempre Y yo que sé Pues con el de cada Muchas partidas Ya ganaré Y si no contra agro Pues la lista funciona Yo creo que de centilla Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!